Hola que tal gente como estan? Les habla Jorge y bueno pues bienvenidos a este video donde simplemente nada mas queria tomar la oportunidad de agradecerles a todos ustedes por el apoyo que he tenido en este proyecto en este canal de youtube haciendo video tutoriales de programacion porque bueno finalmente el canal llega ya a 15 mil suscriptores que bueno para mi es un logro bastante grande cuando se trata de este tema de programacion en lo personal pues me ha tocado, me ha tomado casi dos años llegar a los 15 mil suscriptores trabajando y pues realmente para mi es un gusto hacer esto, me gusta mucho hacer los video tutoriales de programacion digo a veces hago de java, de android, de javascript, de php, he hecho de c, de csharp, he hecho de varios temas digo me gusta asi como que de todo un poco, pero bueno nada mas con el fin de compartirlo con todos ustedes y pues afortunadamente bueno si he logrado reunir bastante gente, bastantes vistas en los videos ya son mas de un millon doscientos mil aproximadamente vistas de videos en el canal de puro tutorial de programacion y a mi se me hace impresionante digo que tanta gente quiera ver tutoriales de programacion de diversos temas y entonces pues realmente eso es lo que a mi me alegra mucho que haya podido llegar con este proyecto entonces pues nada mas amigos agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por quedarse y seguir viendo los videos de vez en cuando que yo se que a veces ya no los puedo sacar tan frecuentemente digo por cuestiones de trabajo, de tiempo, todo eso por tener que salir a darle un paseo al perro o no se o darle y comer no se ese tipo de cosas entonces este digo a pesar de todas las dificultades espero poder seguir haciendo videos osea es algo que voy a seguir haciendo este también bueno pues tenia la intencion de hacer crecer tanto el canal como la pagina web estoy trabajando tambien en un proyecto bueno para aumentarlo asi el contenido para generar mas contenido y preparando pues mas videos para ustedes que espero que les gusten este digo todavia esta ahi como que cocinandose pero bueno a ver espero que este año pues salgan mas cosas no y que sigan aqui viendo videos aprendiendo programacion varios temas digo cualquier cosa que crean que hago mal asi de que oye wey explicas horrible este aprende a enseñar o algo asi pues cualquier comentario digo se se agradece no es con fin de mejorar los videos para ustedes no entonces cualquier sugerencia comentario por favor dejenlos en este video este aunque no les puedo responder a todos por tiempo pero creanme que si leo los comentarios este que llegan digo que llegan bastantes comentarios al dia digo entre todos los videos que tengo y a veces asi como que para responderles a todos esta dificil no pero creanme que si los leo todos este y pues ya amigos muchas gracias por todo su apoyo este digo ya me toca usar gafas porque de plano ya me duelen los ojos al momento de estar en la computadora tanto tiempo que paso pegado en la computadora en el trabajo en la casa digo no es una locura pero bueno entonces ahi quedamos amigos este pues si quieren estar pendiente de los videos pueden suscribirse al canal digo si ya estan suscritos pueden seguirme en twitter que tambien ahi luego se manda un tweet cada vez que subo un video o pueden darle click en la pagina de facebook todos vienen en el enlace en la descripcion para que lo puedan checar y si quieren tambien visitar mi pagina web los invito a visitar la pagina web de hecho incluso ahi hay una seccion por si quieren contribuir en la pagina de acercade ahi tambien va a estar el enlace en la descripcion este y pues ya nada mas muchas gracias por todo amigos todo este tiempo entonces ahi nos vemos y mucho exito que sigan aprendiendo y bueno a los que ven esto en semana santa pues que disfruten las vacaciones ahi nos vemos bye bye